El episodio comenzaría mostrándonos el más grande sueño que Jan tiene, viviendo una vida privilegiada junto a su esposa, mi casa e hijo, en una ciudad totalmente modernizada. Probablemente se trate de un paradis del futuro. Esto Jan lo idealizó luego de su conflicto interno de qué decisión tomar la noche del retumbar, pues Flush intentó convencerlo de que se uniera a él y a la facción llega. Si Jan aceptaba unirse a ellos, imaginó su vida perfecta junto a mi casa. Sin embargo, Hanji llegó para pedir su ayuda, el duro golpe de la realidad. Fue así como Jan decidió dejar de lado su vida perfecta y seguir con su camino de orgulloso soldado. Hanji luego de aliarse con el titán Carguero y Magath, buscó a Jan y mi casa en Shiganshina para detener a Eren, pues una masacre mundial no es la respuesta. Incluso mi casa sorprendentemente no está de acuerdo con lo que Eren va a hacer, estando dispuesto a ayudar para detenerlo, pues mi casa piensa que esto solo torturaría más a Eren y es lo que quiere evitar. Hanji aclara que en algún momento pensaba en huir y abandonarlo todo junto a Levi cuando escaparon de los yageristas, pero carga con la responsabilidad de ser la comandante de la legión de reconocimiento. Muchos de sus compañeros confiaron en ella, pues la gran mayoría de los soldados que pertenecieron a este grupo murieron sin ni siquiera saber la verdad, murieron en la ignorancia. Por eso de forma simbólica vemos a todos los soldados que murieron luchando en busca de la libertad. Hanji carga con la conciencia y la responsabilidad de seguir luchando por todos sus compañeros que perdieron la vida. Algo así sucedió con Erwin en sus últimos momentos de vida. Al parecer los comandantes de la legión, Erwin y Hanji, se han sentido presionados por las conciencias de todos aquellos soldados que murieron. A su vez, esto es una señal de mal augurio, ya que cuando vimos esta escena con Erwin, abandonó todos sus sueños para sacrificar su vida. El episodio da un pequeño salto en el tiempo y nos sitúa luego de lo acontecido al final del episodio anterior, donde recordemos Jan, Onyankopon y Yelena fueron capturados por el titán carguero de acuerdo al plan acordado con Hanji, para librarse así de los yageristas, y donde en simultáneo el grupo de Erwin se reunía con Rainer. Escondidos en el bosque, el grupo completo de los salvadores de la humanidad finalmente se habían reunido. Tensión e incomodidad se respiraba en el ambiente. Diferencias del pasado los perseguían, pero sus intereses actualmente coinciden. Por eso los que alguna vez fueron enemigos jurados, ahora se han aliado para detener una masacre mundial, que Eren provocará con el retumbar de la tierra. Aquí Annie hace la pregunta que todos queríamos saber, ¿los amigos de Eren estarán dispuestos a matarlo? Como era de esperarse, el matar a Eren no es la única solución para resolver el conflicto. Por lo menos Armin y Mikasa buscarán una posible resolución, hablando con él, para hacerlo cambiar de parecer. Si esto no funcionara, entonces se verían obligados a detenerlo por la fuerza. Pero si no lo intentan, nunca lo sabrán. El plan de la alianza es sencilla. Todos ellos buscarán llegar al puerto de la Isla Paradis, donde se encuentra el vehículo volador que les suministró Kiyome a Sumabito, en acuerdo a la alianza que Isla Paradis efectuó con el país de Hizuru. Dicha avioneta servirá para que alcancen a Eren por los cielos, y así evitar a los millones de titanes colosales. El plan es claro, pero la única cuestión que tienen es hacia dónde se dirige exactamente Eren. Es ahí donde entra Yelena en el episodio. No solo la habían capturado por tener cuentas pendientes con Marley, por lo provocado en Liberio, sino para también saber en qué Yelena pudo haber ayudado a Eren, pues creen que ella fue la responsable de enseñarle un mapa del continente y el mundo a Eren, y así planear la ruta perfecta del retumbar de la tierra. Sin embargo, Yelena no está dispuesta a ayudar, pues perdió toda ilusión una vez su plan fracasó junto a Zeke. Magath y Pic investigaron su pasado para darse cuenta que Yelena es en realidad una Marleyana como cualquier otra, que inventó un pasado trágico al conocer a Zeke al desilusionarse de su patria. No especifican cómo Marley la defraudó, pero Yelena intentó ser alguien importante salvando al mundo junto a Zeke. Sin quedarse callada, Yelena buscó tratar de enfrentar a los marleyanos y a los eldianos, recordándoles los crímenes que han cometido entre ellos. Ella habla de cómo Rainer Brown rompió el muro aquella vez, causando que muchos de los eldianos dentro de ella murieran al ser devorados por los titanes. Luego habla de cómo Annie Leonhard mató a muchos miembros de la legión y a la policía militar. Luego critica a Armin y le recuerda en cómo alguien tan sensato como él destruiría imprudentemente el puerto naval de Marley usando al titán colosal. Después de algunos comentarios más y viendo que su plan no estaba funcionando de provocar al grupo para enfrentarse entre ellos, finalmente logra tocar la moral de Jan al recordarle la muerte de Marco Bott a manos de Rainer y Annie, pues Marco fue el mejor amigo de Jan y la principal razón de por qué él se unió a la legión de reconocimiento al final, pues su muerte lo impulsó a luchar por la libertad. Por eso Jan carga con esa responsabilidad, lo que hace que al recordar y al enterarse de la verdad, Jan ataque a Rainer lleno de ira y furia. Pero todo se calmó cuando accidentalmente hirió a Gabby protegiendo a Rainer. La honorable guerrera Marleyana, que alguna vez odió y repudió ciegamente a los eldianos con todo su ser, ahora se arrodillaba ante ellos para suplicar su ayuda y así salvar a su familia. Gabby en tan poco tiempo durante el anime y manga ha tenido un desarrollo y evolución como una personaje muy importante. Esto tocaría el sentimiento más profundo de los personajes presentes. A la mañana siguiente la alianza se pondría en marcha al puerto de Paradis, para comenzar con su plan de detener a Eren. Sin embargo, llegados al puerto, Pic les advertiría la presencia enemiga de 300 yageristas equipados con lanzas antititanes, listos para defender el puerto y detener a todos los traidores que busquen amenazar el plan de Eren. Pues Flush se dio cuenta de la traición de Jan, Mikasa, Armin y Connie, quien ahora tiene de rehén a Kiyomi y a su mabito. La alianza tendrá que enfrentarse a la resistencia de la facción Yega, si quieren salir de Paradis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!